Alguien me decía el otro día, Miriam, quiero crear mi vida pero no sé cómo se hace. Y yo le dije lo que a mí me ayudó en su momento, para centrarme, para venir aquí dentro, para ordenarme. La meditación, muchísimo, me ayuda, aún me ayuda, medita, no tengas miedo de entrar adentro, no tengas miedo de equivocarte, no hay error en la meditación, no tengas miedo de estar en silencio contigo, no muerdes. Además de ese ratito contigo, salen grandes cosas. Merece la pena.